hacer un curso así, relajante y interesante y quédate hasta el final del vídeo yo voy a usar de estas, de las cositas que están atrás de los broches hay dos clases de broches, unos que tienen diferentes y estos tienen que usar de estos así o así lo primero que vamos a hacer es agarrar dos creo que lo enfocaré y estas dos cositas las tenemos que poner por acá ahí, ven como la puse? miren y así sucesivamente con todas ahí, eso sí cuesta bastante no importa si están como gastados o algo o muy abierto esto porque esto es muy abierto porque después se cierra igual yo voy a usar uno, dos, tres, cuatro, seis, siete voy a usar siete ahí está ahí está lo colocamos por acá y quiero que sea sorpresa como va a quedar cuando termine les aviso yo tengo una base, miren como me quedó la base ahora lo que tenemos que hacer es agarrar y cerrar a lo mismo, el mismo paso tenemos que hacer ahí está y listo ya tenemos nuestro juguete desestresante pueden usar lo que ustedes quieran miren está buenísimo pueden hacer la forma que ustedes quieran roblarlo todo lo que ustedes quieran dale like al video y suscríbete y suscríbete